Fanáticos en todo el mundo lloraban el lunes al cantante británico George Michael, quien murió el domingo a los 53 años. Muchos se acercaban hasta su hogar en el norte de Londres para depositar flores y mensajes. Estoy realmente conmocionada. Siempre he sido fan de George Michael. Desde que era una niña lo amaba, a su música, todo sobre él. Estoy en shock, no puedo creerlo. Se fue. Es un ícono para el país musicalmente. Como persona era fantástico y siempre lo recordaremos. Por eso creo que hay mucha gente hoy aquí. Es un día triste para nosotros, musicalmente y como país. En las redes sociales, sus amigos y colegas también manifestaron su dolor. Desde Elton John o Robbie Williams hasta Andrew Ridgely, con quien saltó a la fama con el dúo Wham en la década de los 80. Tanto en el seno de Wham como en solitario, Michael compuso algunos de los grandes éxitos musicales de los 80, como Careless Whisper y Faith. A lo largo de su carrera de casi cuatro décadas, vendió más de 100 millones de discos. En los últimos años, sin embargo, aparecía poco en público y la prensa hablaba más de sus incidentes relacionados con las drogas que de su música. hin. En los de ellos, los otros podrían mejorar más de 100 millones de discos. Laças a Dios. Gracias por ver el video.